Tenemos un invitado, es el señor, el Ministro de Hacienda de la Ciudad de Buenos Aires y seguramente futuro Intendente de la Ciudad de Lanús, que falta nos hace, el señor Néstor Grindetti. Doctor, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Buen día, un gusto, como siempre, como siempre estar en esta radio, en compañía de ustedes, así que, y tomé unos mates. Ahí está, ¿eh? Y charlar un rato de política y un poco de la vida, ¿eh? Sí, claro, cómo no, cómo no, va a ser un gusto. Bueno, acá un chico de 16 años le agradece mucho al Hospital Garrahan, ¿eh? Qué gran hospital que tienen ustedes en Capital, ¿eh? Sí, la verdad que hay muy buenos profesionales, el hospital realmente es muy bueno y, bueno, hay que destacar eso, ¿no? Que atiende a chicos de todo el país, junto con Casa Cuna y con el Hospital Gutiérrez, realmente una oferta de atención para chicos de todo el país es muy, muy importante. La verdad que yo conocí el hospital, voy de vez en cuando a peregrinar, a misionar. Una vez había, me acuerdo el año pasado, el año pasado, el anteaño pasado, habían como 700 enfermeras de todo el país que habían venido a capacitarse y tiene un auditorio muy lindo y sobre la hora me dicen, ¿podemos invitar a alguien que venga a cantarlo, a cantarnos un rato, a pasar? Sí, lo llamé a Juan de Artés y lo fui a buscar a la salida del teatro, lo traje. Imagínese para todas ellas, aparte de Juan, es un tipo de corazón tan grande. Y, bueno, así que muchas cosas, muchas experiencias muy lindas junto al Padre Pancho. Pero, bueno, la verdad que, ¿cómo está la salud en la Ciudad de Buenos Aires? Bueno, la oferta de atención a la salud en la ciudad es muy grande, es muy importante, hay 33 hospitales. Bueno, veíamos recién, hay 3 hospitales de atención pediátrica. En realidad el Garrahan tiene una gestión compartida con la Nación, 50% de la Nación y 50% de la Ciudad. Después está el Gutiérrez y Casacuna, que son enteramente de la Ciudad. La verdad que los hospitales están bien equipados, los médicos tienen, justamente veíamos esta semana que analizábamos el presupuesto con los legisladores. Desde que estamos nosotros en el gobierno, el salario de los médicos aumentó por sobre la inflación. Realmente, y después, en todo lo que es equipamiento y medicamentos, realmente están muy bien equipados. Y la característica que tiene la Ciudad, porque uno dice 33 hospitales para 3 millones de habitantes, como hay en la Ciudad de Buenos Aires, es un estándar muy alto, incluso mundialmente. Bueno, lo que pasa es que realmente los hospitales de la ciudad tienen mucha gente de la provincia. Que lamentablemente se tienen que desplazar hacia la ciudad, y lo digo lamentablemente desde la visión, desde el lugar de la gente. Porque alguien que vive en Montechingolo, tener que viajar hasta la Ciudad de Buenos Aires, porque no tiene, porque le evita... Está, claro. O el hospital vecinal, ¿no? O el hospital vecinal funcionan tan mal, realmente es un problema. Pero bueno, por suerte, hoy, por ejemplo, desde la provincia, se pueden pedir turnos online para los hospitales, así la gente no tiene que ir tan temprano. Bueno, en fin, realmente ha mejorado mucho la atención, y lo que para mí es muy importante es que es la atención primaria de la salud. Es decir, las cosas antes que sean graves, digamos, y sobre todo los chicos y la tercera edad. Así que, por suerte, en ese sentido, ha mejorado muchísimo la ciudad. ¿La provincia colabora con ustedes en ese sentido? O sea, decir, bueno, mirá, ya que atendés tantas personas de la provincia, te voy a pasar 10 pesos, no sé. No, 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 lamentablemente no. Digo lamentablemente porque si lo hiciera, muy distinta sería la... Podría ser todavía mucho mejor la atención a los hospitales nuestros. La verdad que es paradójico, y es una característica del cono urbano, digamos, o del área metropolitana, que haya un ciudadano, un vecino que paga impuestos en la provincia, y por lo tanto debería ser atendido en la provincia, y se va a atender a la ciudad. Con lo cual, estamos diciendo que el esfuerzo que hacen, perdón, los vecinos de la Ciudad de Buenos Aires para mantener los hospitales, alcanza para atender también a gente de la provincia. El 80% de los chicos que se atienden en Casacuna son de la provincia. Y en el Garrahan, lo mismo, en todo el país. Y así es, ¿no? Es verdad el esfuerzo que hacen ustedes. Y el vecino de la ciudad que paga sus impuestos, porque también pasa con... Así como pasa con la salud, pasa con la educación. Hemos visto esta semana la deserción que hay en las escuelas públicas en todo el país, menos en la Ciudad de Buenos Aires. Y más allá de la gaf que ha cometido el jefe de gabinete, es decir que los chicos dejan de ir a la escuela pública porque los padres ahora tienen más plata que antes. Realmente, uno se ríe porque... Qué forma de tomarnos el pelo, ¿no? Qué increíble ese hombre, cómo ha cambiado, o siempre fue así. Usted que lo conoce más, yo por ahí no tengo... No, yo lo conozco más ahora desde que es jefe de gabinete, mucho más. Yo creo que el gobierno nacional entiende a la jefatura de gabinete como el hombre que tiene que poner la cara para decir cualquier cosa. Y tratar de explicar lo inexplicable. Porque va a pasar a la historia este hombre como un verdadero chirolita, ¿no? Claro, pero aparte, lo terrible es que está hablando, digamos, diciendo una mentira sobre cosas que le pasan todos los días a la gente. Ustedes dicen, nos toma de tonto, porque si eso me pasa a mí, esto le pasa a cualquier vecino que no manda a su hijo a la escuela pública porque en la provincia de Buenos Aires las escuelas se llueven, nunca tienen muy pocos días de clase porque hay paros, no tienen libro, no tienen computadora, no tienen inglés. Y el hombre viene a decir que lo sacan porque tiene más plata que antes y le gusta gastar la plata. Realmente es una cosa... Increíble, ¿no? Bueno, yo el otro día decía, no sé si lo comentaba con ustedes, pero es un ejemplo que para mí es muy patético, que es la diferencia que este gobierno nacional y este gobierno provincial han generado en términos de futuro del país y de futuro de la gente desde la educación. Porque ustedes, miremos lo siguiente, un chico que va a la escuela acá, en Barracas, del lado de la ciudad. Tiene inglés, computadora, come todos los días, tuvo todos los días de clases, no hay paro, hace tres años que no hay paro, le damos los libros y cruzamos el riachuelo, a diez cuadras, venimos acá y vamos a una escuela pública y no tiene nada de todo eso. Dentro de diez años la diferencia entre un chico y otro va a ser enorme. ¿Y de quién es la responsabilidad? Del Estado. Véctor, Mauricio está creciendo en las encuestas, Dios quiera que, bueno, es mi deseo, ¿no? Y rezo para que eso pase, para que realmente podamos tener un presidente como nosotros los argentinos nos merecemos. Creo que, Mauricio, a pesar de muchas diferencias que podemos tener en algunas cosas, pero coordinamos en que queremos un país mejor, creemos que nosotros los argentinos nos merecemos un país mejor. ¿Usted cree que eso va a volver a pasar no solamente en la Ciudad de Buenos Aires, sino que en Buenos Aires, en la Provincia de Buenos Aires y en las demás provincias? Va a volver a pasar que... Lo que está sucediendo en la capital federal. Yo creo que sí, yo creo que sí, porque a ver, primero, porque yo creo que los cambios no los genera una persona, en todo caso los lidera una persona, pero los cambios se generan de abajo para arriba y hoy hay un deseo de cambio muy grande en la comunidad. La gente está harta de la mentira, está cansada de que Argentina tenga un movimiento pendular, está cansada de ver que Chile, Uruguay, Perú, Bolivia, Brasil, todos pudieron salir adelante, todos están bien y nosotros estamos caídos del mundo. Está harta de los pendencieros, está harta de la pelea, quiere vivir mejor, quiere ser feliz y la verdad que todo lo que Mauricio propone, toda su forma de entender la política, tiende justamente a satisfacer esa necesidad de cambio que hay en la gente. Entonces creo que todos juntos, Mauricio liderando con todo su equipo, con todo el PRO y la gente fundamentalmente, vamos a poder cambiar la realidad. Argentina no está cantenada al fracaso, está muy trillado, ya se dijo muchas veces, pero la verdad es así, los recursos naturales y los recursos humanos los tenemos. Es increíble que tengamos estos movimientos que viene un gobierno y destruye todo lo que hizo el otro. Esta década, famosa década ganada, según el gobierno nacional, nos hemos perdido una gran oportunidad. Haber tenido durante tanto tiempo la soja más de 500 dólares, es como haber encontrado petróleo y esta gente lo desperdició. Le sacó a través de las retenciones todo el dinero a los productores y los desperdició. Aparte, me acuerdo cuando fue la 125, ahí donde Kirchner la descalificó, ese yuyito. Sí, ese yuyito, dijo yuyito. Néstor, Lanús, cada vez que cae en dos gotas, Lanús es noticia. Un desastre. Es noticia. ¿Qué van a hacer con Lanús en caso de, Dios quiera que usted sea intendente de Lanús? Mi señora es una fanática de usted, Freddy, que está ahí también por el barrio, también. Mucha gente desea de corazón que Mauricio sea presidente y que usted puede gobernar la ciudad de Lanús. ¿Qué va a hacer con tantas cosas que hay para hacer? Porque hay que hacerla de nuevo, Lanús. No, desde ya, nosotros ya aprovecho y paso el chivo, el 30 de noviembre vamos a presentar en sociedad nuestro plan de gobierno. Vamos a hacer una presentación bastante grande, justamente porque creemos que es, humildemente lo digo, aunque tenga que ser autorreferencial, es lo que nos diferencia. Si nosotros tenemos un plan, yo acá tengo justamente el borrador general, pero estamos estudiando cuidadosamente todos los problemas y creemos que Lanús puede tener un cambio muy rápido, los primeros 100 días famosos de gobierno se pueden hacer muchas cosas que parecen pequeñas pero que van a mostrarle a los vecinos que esa impronta de cambio que ellos seguramente van a acompañar con el voto comenzó. Y después habrá problemas mucho más complejos y más largos como uno es el tema de las inundaciones. Estuve analizando cuidadosamente esta semana todo el tema de las cloacas de Lanús y cuando uno mira el mapa de cómo fue creciendo la cloaca en todo el conurbano se da cuenta que en Lanús se parece un manchón. ¿Por qué no se hizo lo mismo que en Avellaneda y que en Lomas? Lanús está servida de agua potable al 100% prácticamente pero no llega al 50% de cloacas. Y el programa que tiene AISA que es la empresa del Estado que hace las cloacas es un plan interesante pero hay que estarle encima hay que estar pidiendo por Lanús y se ve que el intendente se ha olvidado. Así que y respecto de lo que es el agua de lluvia que son los pluviales hay un trabajo de corto plazo que se puede hacer que es destapar y trabajar y limpiar los ductos más pequeños y va a ver que hace un trabajo mucho más grande con algunos ductos grandes que tal vez ameriten una inversión muy fuerte de alternativas como hicimos con el Maldonado que es un ducto enorme que hay que hacer otro ducto al lado porque ya no si después está todo el tema de las bombas de achique que no las mantienen que hasta se las roban bueno realmente lo que decimos siempre Lanús una ausencia patética del Estado frente a un problema que es grave que tiene una solución de largo plazo que son las inundaciones pero que se pueden mitigar muchísimo si hay un Estado presente crece la pobreza y en los últimos años aunque el INDEC sigue sin registrarla o sea la niega niega la pobreza que hay en la Ciudad de Buenos Aires tiene unas entradas hermosas tiene unas entradas hermosas lo que la hace es la gran yo los días fui a Flores creo que el jueves el jueves a la mañana fui a Flores y tengo que agarrar la Perito Moreno para después subir por la fuente la verdad que toda esa zona está ¿qué se va a hacer ahí? en la villa que está enfrente de la cancha de San Lorenzo en la villa que está en Retiro esa gente se merece primeramente sacar a los narcotraficantes que están adentro toda la delincuencia toda la delincuencia que hay ahí y después urbanizarla bueno justamente nosotros tenemos una política de urbanización muy fuerte también discutimos esta semana ese tema con los legisladores porque a nosotros nos critica la oposición respecto de que nosotros no hacemos vivienda es que nosotros tenemos una concepción respecto de lo que es la problemática de la vivienda que es bastante distinta a lo que es el populismo barato de este gobierno nacional y del gobierno provincial porque nosotros decimos de nada sirve o poco alcanza si uno hace viviendas y las ofrece y las regala porque la demanda es infinita es decir nunca vamos a poder desde la ciudad resolver el problema habitacional de la Argentina si nosotros regalamos vivienda van a venir cada vez más más gente a solicitarla entonces ¿qué es lo que hay que hacer? hay que hacer algunas viviendas porque si estamos erradicando algunos barrios de emergencia sobre todo en las márgenes del Riachuelo a través de Acumar y realmente esa gente está viviendo en unas condiciones terribles hay que hacer algo para darles un hogar entonces ahí si se atiende se hace el tema de vivienda pero fundamentalmente urbanizar villas que significa abrir calles significa poner atención de la salud poner educación darle seguridad y en el último paso es darle la cuestión dominial es decir que la gente que tiene un lote en la villa realmente pueda ser el dueño de la dueña de ese lote resolver el problema ir mejorando cada vez más su casa a través de la urbanización general que le da el Estado y en el límite incluso empieza a pagar impuestos porque al ser entonces y eso es mucho más justo para eso requiere un trabajo muy porque hay que educar a la gente totalmente porque la gente no está acostumbrada a pagar la gente no está acostumbrada a realmente a vivir dignamente muchas veces le da lo mismo una letrina o hacerlo atrás de un árbol voy a lo porque los chicos están viendo eso y una vez usted conoce donde yo vivo tenemos dos lugares en Lanús por ejemplo los chicos han perdido eso de repente lo mínimo le estoy explicando lo mínimo o sea ¿por qué le pregunto esto? porque hay que volver a reeducar totalmente hay que hacer un trabajo tan profundo en estos 10 años se han perdido como usted bien lo decía unas oportunidades increíbles de de haber hecho escuela de haber educado a los chicos hoy los chicos van a comer al colegio al colegio ahí en Lanús yo lo que veo los chicos que a veces veo y que a veces los tengo en la puerta de mi casa y que converso con ellos la verdad que van a comer y y le da lo mismo tirar un piedrazo a un colectivo que romper un vidrio porque no se dan cuenta que es lo malo y que es lo bueno claro bueno yo creo que por eso tengo que el gran daño que este gobierno le ha hecho a la Argentina que uno lo que aflora es la inflación lo que aflora es la falta de trabajo son temas lamentables que hay que suelar pero el gran daño el gran daño es el problema educativo porque hemos perdido hoy tenemos generaciones un par de generaciones que no han visto a su abuelo y a su papá realmente poder trabajar se ha perdido toda esa cultura la cultura del esfuerzo del trabajo la cultura de que las cosas se consiguen estudiando y no esperando que las cosas a uno le caigan de arriba es terrible vamos a tener que empezar a girar el círculo en el sentido virtuoso y lo que digo es la diferencia aunque suene doloroso por lo menos para mí que tengo casi 60 años es que no vamos a ver el resultado aún de las cosas buenas que hagamos pero no importa esa es la visión que tienen que tener los estadistas pensar cómo van a estar trabajar para las generaciones futuras y no sólo para la próxima elección esta es la falta de grandeza que tienen los dirigentes de la política argentina que han llevado a esta situación a Lanús a la provincia y a la nación acá mandó un mensaje Irma de Barraca estamos hablando de Barraca dice que Dios bendiga mucho a toda la radio y por qué Mauricio y para que Mauricio Macri salga presidente Irma de Barraca Irma no salga que eras macrista gracias Irma gracias Irma Alicia de Lanús pregunta por la solución de la recolección de residuos y limpieza barrial y general de la ciudad o sea la limpieza en la ciudad bueno hay dos lo venimos diciendo hace exactamente estamos en noviembre ya casi así que exactamente 10 meses 11 meses que vengo personalmente y públicamente pidiéndole al intendente que me muestre el contrato de basura no lo muestra ya a esta altura del partido siento que es una tomadura de pelo a los vecinos no a mí es una vergüenza como está Lanús pero es una vergüenza que no podemos conocer cuáles son las condiciones cuánto le pagan cómo le pagan por qué le pagan cuántos camiones hay cuántos tendría que haber con cuánta gente cómo se recolecta cómo se recoge la basura en qué zonas ayer recorría porque yo suelo jueves y viernes normalmente tengo reuniones con los vecinos en Lanús y además me tomo normalmente una hora una hora y media dos horas por día solo solo es porque me gusta ir reflexionando y caminando y me meto a caminar por los barrios ayer caminaba por Remedio Escalar de San Martín ¿no? entre después de digamos desde San Martín hacia arriba hacia Valentina Encina perdón hacia Pavón y no pero lo que yo veía una cosa es que hay una cosa tan elemental los el bulevar que se gastó unos pesos ahí el intendente haciendo unas cosas que quedaron feísimas pero no importa la mugre que había sobre el pasto pero es tan fácil por una persona que levante el papel pero tan fácil el aspecto de dejadez que tiene una cosa donde pasa todo el mundo por lo menos la viveza de levantar los papeles ya no digo no tener basurales a cielo abierto en lugares privados que tiran a roja por lo menos en ese lugar ni siquiera eso entonces el tema de la basura es un problema serio porque además toca la salud bueno en la zona de Montechingolo hay lugares que son como como si fueran la vieja quema que tiran la basura para que se queme ahí bueno atrás de mi casa atrás para el lado de donde están las curtiembres es terrible ayer justamente estuvimos recorriendo recorriendo ese tema con gente nuestra que está trabajando en la campaña nacional porque estábamos viendo como estamos ordenando y trabajando todo en la luz y lo que decíamos la gente que tiene que vivir en este barrio con la basura y con el olor que había ayer ahí no es tan difícil por eso yo digo cuando a mí me dicen ¿cómo vamos a hacer para solucionar el problema de las inundaciones? es difícil vamos a tardar tiempo en resolverlo ahora este tema de la basura se arregla en dos minutos con un contrato transparente una licitación transparente y hacer que la empresa haga lo que ofertó pero no es una cosa realmente si uno se lo tuviera que contar a alguien que no conozca a Lanús termina no creciendo y se está como si estuviéramos exagerando acá también María Teresa de Lanús pregunta sobre el problema de la pavimentación de las calles donde muchas son intransitables hay que hacerla nueva parece que hubiese una guerra en Lanús el tema del tránsito también es complejo pero también se puede arreglar rápidamente nosotros vamos a definir circuitos de tránsito pesado donde van a poder circular camiones y colectivos y calles donde no van a poder circular los camiones por lo pronto para que no rompan todas las calles porque van rompiendo van rompiendo las calles porque rompen una se corren pasan por la otra la vuelven a romper vamos a hacer una salida rápida hacia la ciudad por 25 de mayo y por Marcos Avellaneda hacia Osorio y ya tenemos hablado con Mauricio en su calidad cuando sea presidente vamos a hacer el puente que cruza hacia la por encima del riachuelo hacia la autopista la U7 la que viene por la 27 de febrero exactamente en que sale en esa sale de frente Soldati viene por Soldati y sale y donde cae esa autopista engancha la 25 de mayo y va hacia el centro ah viene mirá vos yo pensé que esa estaba programada hace muchos años pensé que bajaba Rodríguez mire usted que el asunto ha sido nosotros vamos a poder cuando nosotros arreglemos 25 de mayo lo vamos a hacer una vía rápida con semáforos todos sincronizados vamos a salir por 25 de mayo Osorio cruzamos el puente agarramos la U7 y ahí rápidamente se agarra la 25 de mayo podemos entrar a la ciudad esa va a ser una alternativa la otra alternativa va a ser remedio escalar de San Martín con un metrobús que enganche con el metrobús sur de la ciudad ahí en Pompeya ahí en Pompeya y después Pavón la tradicional pero vamos a aliviar muchísimo Pavón pero claro que sí va a ser mucho más fácil y después lo que vamos a regular es el estacionamiento ni siquiera eso en el centro de Lanús no se puede estacionar porque estacionan de cualquier forma de máximo paz para adelante hasta Carlos Gardel pasando Carlos Gardel es intransitable de Lanús en un hora pico y ahora se ha puesto a ser el intendente de la plaza que nadie sabe cuál es el proyecto si alguien me puede contar qué es lo que va a ser ahí todos estamos temblando porque si tardó 8 o 9 meses en hacer 4 cuadras de un año tardó en hacer 4 cuadras de la 9 de julio en la plaza esa no sabemos qué va a ser pero bueno pero es todo así lamentablemente es todo así increíble ¿no? Néstor la verdad que ¿qué le dicen? estuvo por Estados Unidos estos días ¿qué le dicen Estados Unidos cuando usted lo llaman y usted tiene que dar explicaciones o por ahí charla y te dicen en privado así en los de récord te dicen Néstor ¿cómo está Buenos Aires? ¿cómo está la provincia de Buenos Aires? ¿cómo está tu país? ¿hay un poquito de vergüenza? y la verdad que es muy difícil en realidad cuando yo voy salgo del país por la ciudad normalmente es para buscar financiamiento para las grandes obras nuestras y es muy difícil explicar y defender a la Argentina realmente es muy difícil pero creo que lo que más le molesta y más teme la comunidad internacional con la Argentina además de los problemas económicos es la actitud de patoterismo que tiene ayer la escuchamos a la Presidenta retarlo públicamente al Presidente de Estados Unidos yo no digo que a Estados Unidos hay que decirle todo que sí hay que discutirle las cosas porque somos un país soberano lo que no se puede hacer es levantarle el dedito pero ni al Presidente de Estados Unidos ni al Presidente de ningún país la diplomacia existe para algo nosotros la verdad que el gobierno argentino se cree el ombligo del mundo se cree que nosotros nos vamos a poder arreglar solos y que todo el mundo está es como si hubiera gente mala en el mundo pensando cómo vamos a jorobar a los argentinos no nos dan bola esta es la verdad y nos caímos del mundo se caían del mundo se quieren caer del mundo cáiganse vamos a ayudar a Bolivia vamos a ayudar a a Perú a Paraguay entonces hoy los capitales fluyen increíblemente hacia Perú por ejemplo o hacia Bolivia y no vienen acá es así de sencillo yo siempre le digo Mauricio que el tema más difícil que él va a tener para liderar a la Argentina va a ser la realización de Argentina en el mundo hoy el mundo más que nunca en la generación nuestra se ha globalizado el mundo hoy está todo interactuando todo junto no se puede estar solo aislado es decir Argentina está llena de petróleo para sacar el petróleo necesitamos gente que sepa el petróleo y capital eso está en el mundo ahora para que alguien venga y ponga capital acá en la Argentina hay que decirle mire yo le aseguro que nos vamos a portar bien los próximos 20 años que no vamos a aumentar ridículamente los impuestos que le vamos a dejar llevarse las ganancias razonables pero que se van a tener que llevar para que la gente entienda del otro lado más sencillo tenemos que ser más serio bueno exactamente y confiables y que las relaciones de los estados no son muy distintas a las relaciones interpersonales si yo lo que vivo es jorobando a todo el mundo no pagando mis deudas mintiendo además criticando y además digo y no los necesito a nadie porque yo me arreglo solo en mi casa llega un momento que la gente me dice a bañarte arreglate y así nos va bueno y así nos va y así nos va entonces yo creo que en esta década nos ha faltado humildad para encerrarnos en el mundo y el mundo nos sirvió la mesa y no supimos sentarnos a cenar y agarramos el mantel y lo tiramos toda la miércoles entonces reformular todo eso va a ser muy difícil Héctor muy difícil yo ya viví el comienzo de los si fue de los 90 cuando había que cuando salíamos y empezamos a tener inflación muy baja que después llegamos a hacer inflación y todo explicarle a los extranjeros que íbamos a hacer distinto fue muy difícil nos creyeron y en ese momento se logró y después bueno después vino la gran Menem que se quiso perpetuar en el poder y empezamos de nuevo a hacerla y ahí porque no todo es culpa de este este gobierno desaprovechó una gran oportunidad que veníamos de un desastre el mundo dijo los vamos a ayudar sirvió la mesa la soja se fue a 500 mangos estaba todo para nosotros y sin embargo hicimos el desastre el desastre este que realmente uno no puede no sé cuando ustedes lo analizan pero seriamente ¿no? se sientan ahí por ahí con su gabinete o con todos los miembros del gabinete de la ciudad y hacen una reflexión porque por ahí tienen momentos de reflexión decir ¿cómo perdimos esta oportunidad? ¿qué es lo que le pasó a este gobierno desde la cabeza desde Kirchner después de Cristina y con todos estos cambios que se hacen corriendo ¿no? un cambio corriendo es imposible hacerlo bien y ¿qué análisis hacen ustedes con respecto a eso? ¿qué es lo que le pasó a la presidenta? ¿tiene un problema personal? yo creo que la presidenta evidentemente tiene algún problema personal tiene algún problema pero yo creo que lo que nos pasó digamos podemos definirlo como una falla del sistema ¿qué quiero decir? la democracia y esto creo que yo lo aprendí a lo largo de los últimos años la democracia requiere que en las cámaras legislativas nunca nadie y nosotros no lo vamos a tener tenga la mayoría absoluta ¿qué quiero decir? que siempre haya que buscar votos de la oposición para poder conseguir cambiar las leyes nosotros en la legislatura nunca tuvimos 31 votos que nos da la mayoría absoluta para conseguir los cambios siempre tuvimos 27, 28 legisladores siempre tenemos que ir a convencer yo por ejemplo con el presupuesto a convencer a 4 o 5 eso hace que se equilibre la situación ¿qué pasó en la Argentina? las dos cámaras la de senadores y la de diputados tuvieron mayoría absoluta y se transformaron en una escribanía de lo que la presidenta quería era como decirle todo sí presidenta y allá fuimos entonces si las cámaras no hay mayoría absoluta no dependemos de una persona dependemos del equilibrio de opiniones donde hay que ceder y conceder en el tratamiento de la ley entonces no habría un código comercial como se le ocurrió a la presidenta un código penal como se le ocurrió a la presidenta porque son legislaciones de fondo que condicionan la vida de los argentinos por los próximos 100 años entonces tampoco sirve yo cuando escucho la oposición a nuestro propio legislador dice bueno ahora cuando venga el otro gobierno vamos a cambiar todo pero es que no podemos cambiar todo cada 4 años entonces me parece que lo que va a ser sano es que ninguno sea quien sea y ojalá sea Mauricio para nosotros pero sea quien sea el presidente a partir del 2015 fines de 2015 no va a tener mayoría seguramente en las cámaras legislativas y eso va a ser bueno para Argentina nos vamos a tener que acostumbrar que este hay que debatir hay que debatir flaco es así la democracia funciona así así funciona en todo el mundo nadie hace lo que quiere este es un país hiper presidencialista entonces lo tenemos que contener desde las cámaras legislativas nosotros ya estaba hablando aquí al aire con Aldo Piñanelli un gran valor y bueno yo le preguntaba en un tiro estábamos conversando bien en un tiro le pregunté por los pasos del jefe de gabinete de Alberto Fernández de Felipe Solá y de un montón de aquellos que se están como que el barco se está hundiendo y están saltando el charco para hacer más de lo mismo entonces él me salta y me dice ¿por qué no le pregunta al gobierno de la ciudad que se están deudando y está acumulando deuda para los próximos que vengan? entonces yo le iba y me cortó no pude retomar nunca más un nombre democrático al mando yo creo que ahí el amigo Piñanelli jugó la política hablando él que es un tipo que sabe mucho que profesionalmente es excelente y es una muy buena persona hablar de la deuda de la ciudad y por qué lo hizo seguramente porque es una semana donde se está debatiendo el presupuesto y ese tema de la deuda salió y viene bien a aclararlo la deuda en sí misma no es ni mala ni buena si no es para qué se usa los estados los mismos que las personas no se pueden endeudar para el gasto corriente para una fiesta exacto para una fiesta muy bien es distinto endeudarse para el cumpleaños de 15 de la nena que endeudarse para comprarse una casa cuando no se compra una casa se endeuda 20 años hace las cuentas bien para poder pagar y es una hipoteca los estados pasan lo mismo y después el otro tema que hay que ver de la deuda es si uno la puede pagar o no la puede pagar entonces hoy la ciudad de Buenos Aires tiene una deuda total sobre sus ingresos que está en el orden del 25 27% 25% son 4 meses de ingresos con vencimientos en los próximos 6, 7 años quiere decir que es absolutamente pagable es una de las ciudades en su tamaño y en su característica a nivel mundial menos endeudada Madrid tiene un 100% de sus ingresos quiero decir como un ejemplo de una ciudad que también está bien administrada entonces lo del endeudamiento de la ciudad y el otro punto muy importante es que en la ciudad nunca nos endeudamos para pagar la fiesta para gasto corriente siempre fue para hacer alguna obra entonces cuando se hacen obras gigantescas obras grandes son volúmenes de dinero tan grande que si no se paga en muchos años no se podría devolver y además de eso lo van a disfrutar generaciones futuras con lo cual es justo que se pague se tomen deudas a 20, 30 años para poder ir pagando un kilómetro de subte funcionando sale más o menos más o menos 120 millones de dólares es decir que hacer un kilómetro de subte y ponerlo en funcionamiento son 1500 millones de pesos eso no se podría hacer nunca si no se obtiene un préstamo para devolver en 10, 20, 30 años eso son lo que se llaman los organismos multilaterales el Banco Mundial el BID la Corporación Andina de Fomento eso le prestan le prestan a la ciudad porque la ciudad tiene sus números en orden entonces si nos endeudamos para obras si la deuda no toma volúmenes volúmenes enormes y si hacemos bien las cuentas y vemos que tenemos capacidad de repago endeudarse no es malo nadie se puede comprar una casa con el sueldo de contado no, no, imposible esto es lo mismo por eso digo si viniera de otra persona diría no sabe Piñarini sabe pero juega para masa y entonces no tiene que criticar y no tiene de donde embocarnos así que bueno pero es un gran amigo si, no, no me dijeron así pero bueno el hombre se prestó amablemente a tener un diálogo con nosotros y bueno la idea era era tener un buen diálogo y solamente hacerle una pregunta que por ahí la pudo haber sacado mira no es un problema de mí es un problema de masa yo creo en el proyecto y apoyo a ese proyecto listo bueno ahí voy yo yo lo digo mucho esto ahora ya no hablando de una persona sino del masismo en general que es más de lo mismo no nos olvidemos que Sergio Massa fue jefe de gabinete de Kirchner entonces eso es como si alguien dijera yo fui ministro de Mauricio siete años y ahora digo no soy macrista ya no se lo puedo ya no ya llevo el macrismo ya estoy pintado amarillo bueno y Massa está pintado de kirchnerista podrá desimularlo podrá traicionar todo lo que dijo podrá pero es en la luz es increíble votan todo con el oficialismo así que yo creo que esta es la gran diferencia que yo veo sinceramente más allá de que uno obviamente defiende el palo pero que yo veo entre Macri y el resto y especialmente Massa Massa está viendo y especulando desde su neo o filo kirchnerismo está especulando como gana la próxima elección Mauricio está mirando acá 20 años esta es la diferencia esta yo creo que que después de no sé se me ocurre después de frondici para poner algo yo no soy frondicita nadie miró el largo plazo o nadie pensó el largo plazo como lo está pensando Mauricio la verdad que bueno por las obras que está haciendo en Capital por lo que ha hecho en Cava verdaderamente está yo eh que voy por ahí una vez a la semana Capital no soy asiduamente de ir a Capital pero veo que realmente la ciudad ha cambiado ha cambiado muchísimo inclusive el tramo de la autopista Ilía que qué gran obra es la gente que va en auto hacia el norte ganó media hora claro y ese fue un capricho de gobierno nacional que nos tuvo cuatro años que no nos quería dejar hacer ese tramo por un capricho que eran cuánto dos kilómetros y no menos deben ser no sé pero sí menos toda la parte de atrás del aeroparque del aeroparque será un kilómetro claro acá llamó Isa de Lanús Oeste pregunta qué propuesta tiene para solucionar dos temas graves en Lanús inundaciones e inseguridad el sábado pasado estuvo conmigo acá el subjefe de la departamental de Lanús el señor García Edgardo es un tipo de bien lo conozco y es un tipo de bien pero bueno dice que tiene mucho trabajo y que hay mucho trabajo en Lanús y anteriormente había estado Barata charlando con nosotros aquí otro sábado y él decía que descentralizaron descentralizaron sacaron toda la gente todos los policías que estaban en las comisarías la sacaron para que se suban a los patrulleros del CPC eso está bien cómo lo ve usted cómo cree que va a funcionar en caso de usted ser intendente de Lanús nosotros lo que vamos a pedir desde la intendencia y vamos a trabajar para que si sea que la policía sea realmente distrital como es la metropolitana en la ciudad de Buenos Aires y que dependa del intendente que el intendente tenga la responsabilidad de la prevención por lo menos de la prevención y de los delitos de los delitos menores pero tiene que ser una policía del distrito que dependa del intendente y bien capacitada esto que crearon ahora que es solamente tomar a las apuradas más gente amontonarla es increíble yo le ofrecía por escrito le ofreció el PRO al intendente que capacitar a esta gente que están tomando en la escuela de capacitación de una metropolitana porque dijimos bueno ya que estamos no nos gusta lo que están haciendo pero por lo menos vayan a capacitar a gente ni nos contestó y dice que la capacitan en la facultad de Lanús que la facultad de Lanús es muy prestigiosa es muy buena como facultad pero dígame ¿dónde practican tiro? ¿dónde practican? la policía metropolitana tiene un polígono virtual virtual quiere decir con un software que funciona como si fuera una pistola y ahí practican tiro ¿dónde van a tirar tiro en la facultad? hay cosas que son tan elementales ¿cómo le mienten a la gente? nosotros creemos para contestarle a la vecina que preguntaba a Lanús creemos que la policía tiene que ser distrital y tiene que depender de intendente vamos a trabajar mucho sobre lo que es la contravención es decir hoy se perdió nosotros que ya tenemos poco pelo digamos nos acordamos de lo que era la contravención ¿qué quiero decir con esto? es decir si hay una barrita digamos tirando piedras contra los vidrios de un negocio hay que tener el Estado tiene que tener la capacidad de punir eso porque si nosotros no lo hacemos esa barrita que hoy tira piedras contra un con eso mañana afana tal cual quiero decir lo que hay que hacer es trabajar sobre la contravención hay que poner iluminación limpieza todo eso hacia la seguridad y todo eso es responsabilidad del intendente el famoso tema que decía Giuliani el que ordenó en Nueva York que si va una barra de chicos caminando por una calle oscura donde está todo sucio hay cuatro vidrios rotos y uno sano lo más probable es que le tiren un piedrazo al que está sano porque se dan cuenta que no hay vigilancia ahora si está iluminado está limpio y están todos los vidrios sanos sienten la vigilancia y se van a portar mejor entonces hay que trabajar desde la prevención hay que tener una policía distrital y después para agarrar lo que es la coyuntura que es el desastre que está pasando la ANUS que asaltan y matan gente todos los días el municipio tiene que trabajar con el botón de pánico tiene que trabajar con el botón de pánico tiene que trabajar con el centro de monitoreo tenemos que pedir el tema de las trabajar mucho con el tema de las fiscalías hay que trabajar también obviamente pedir porque eso la ANUS no lo puede resolver toda la cuestión penitenciaria los chorros tienen que quedar adentro no pueden salir a los dos minutos hay que trabajar también mucho con la justicia bueno nosotros después en detalle como les decía el 30 de noviembre vamos a estar presentando nuestro plan pero creemos que se puede hacer y mucho desde el municipio ya sea haciendo cosas o presionando para que desde la provincia y desde la nación se solucionen Néstor ese proyecto es un proyecto para la ANUS o para el proyecto de Mauricio Macri para toda la perdón el país no, no para todo el país están trabajando la fundación Pensar que es una fundación nuestra que está con las políticas las macro políticas para el país no, nosotros lo que vamos a anunciar es un plan para la ANUS justamente para que los vecinos puedan ver que para cada problema que ellos tienen nosotros tenemos una solución y tenemos un año que esto es lo bueno para discutirlo con los vecinos si nosotros vamos a decir miren lo que nosotros queremos hacer con las calles es esto ¿qué les parece? y lo vamos a discutir y seguramente los vecinos van a enriquecer ese plan y va a llegar al año que viene pero queremos mostrar a los vecinos de que conocemos los temas de la ANUS conocemos la ANUS estamos preocupados por ellos y por sus problemas y que la característica del PRU va a ser que va a discutir continuamente y que le va a decir claramente lo que se puede y lo que no se puede hacer yo el sábado el sábado pasado estuve en un cumpleaños en una cena donde había uno de los constructores más importantes de la ANUS muy amigo del Nicolás Russo entonces bueno en la comida no sabía que por ahí no se dio cuenta de que yo estaba bueno estaba escuchando la conversación y bueno según dicen que Russo le dio si llega a ser intendente bueno van a haber edificaciones y después bueno vemos que es lo que hacemos con el tema cloaca el tema electricidad el tema o sea vamos a construir después vemos que es lo que hacemos donde va todo lo que venga bueno ese problema el problema de la ANUS de las últimas décadas que no tuvo una planificación hoy nosotros vemos la ANUS tiene algunos problemas estructurales que uno tiene que salvar es decir el ferrocarril que la ha dividido eternamente en dos es un tema pero es un tema que se puede solucionar se puede traspasar si hay pasos bajo niveles como la gente si hay un cruce peatonal como la gente si hay puentes como la gente el ferrocarril deja de ser una valla pero hay que trabajar en función de eso no solo construir sin ton ni son hay que hacer hay que pedirle a AISA que haga ese programa que hablábamos antes de de cloacas con un sentido digamos racional de por qué se empieza por un barrio y por qué se empieza por el otro tiene que haber un código de edificación que realmente regle donde se puede hacer un edificio de 20 pisos y donde no se puede hacer donde se puede establecer una fábrica y donde no se puede establecer yo creo que el problema ya que usted lo menciona de Russo es que Russo está realmente convencido y esto es un problema y un riesgo para todos los vecinos de la ANUS si él fuera el intendente que administrar la ANUS es como administrar un club y lo dice y está convencido de eso si lo dijera como una cosa para juntar votos yo no me preocuparía tanto pero está convencido que es así y administrar un club es bastante distinto a administrar una ciudad entonces por eso dice este tipo de cosas porque se olvida que cuando uno edifica tiene que tener cloacas tiene que tener pluviales tiene que tener colectivos que pasen cerca tiene que tener atención de la salud tiene que haber colegios no se puede así a tontas y a locas decir bueno mire acá hagan 40 pisos pero tiene que haber cloacas y electricidad bueno pero justamente por eso hay que pensar en toda la infraestructura y no solamente lo que pasa que también Russo tiene un sesgo en su vida actividad privada a dedicarse a las propiedades por eso también ah por eso usted cree que puede ser por eso bueno es de lo que sabe digamos tiene muchas propiedades y alquila bueno Marí de Lanús Este barrio Otamendi nosotros pagamos los impuestos pero los que lo administran lo destinan a su bolsillo y no a la comunidad vivimos en la inseguridad inflación y con una ley acomodada no a las víctimas sino al delincuente y a los gobernantes corruptos ¿cómo salimos de esto? Yo creo que salimos juntos vecinos y equipo de gente que ya demostró que hay una forma distinta de hacer política y dándonos crédito en este caso yo sé que es muy difícil hablar desde la política al vecino porque está harto el vecino que le mientan pero yo lo que le digo es vengan y vean a la ciudad aquello que hicimos en la ciudad lo podemos hacer en la ciudad simplemente eso no estamos inventando nada nuevo el metrobús la policía metropolitana los hospitales que funcionan los colegios que funcionan las calles asfaltadas la luz todo lo que hoy está bien en la ciudad ¿por qué no lo vamos a poder hacer en Lanús? si la ciudad la encontramos deficitaria la hicimos superhabitaria hoy la ciudad ingresa más dinero de lo que gasta por eso podemos invertir mucho también el año que viene se van a invertir 13.000 millones de pesos en la ciudad que es el sobrante entre ingresos y ingresos Néstor ¿qué presupuesto tiene la ciudad de Buenos Aires? para el año que viene 85.000 millones de pesos ¿y Lanús? Lanús debe estar y digo debe estar porque los papeles de Lanús siempre llegan tarde en el orden de los mil millones o sea hay una diferencia abismal y si usted administra 85.000 millones de pesos y administrar mil ¿es mucho más fácil o es complejo también? en realidad depende como uno encuentre como uno encuentre las cosas yo voy a procurar en nuestro gobierno no echar culpas para atrás sino decir si molesta la situación y miremos para adelante pero cuando nosotros llegamos a la ciudad encontramos 800 millones de pesos de deuda que no estaba ni siquiera registrada eran facturas de los proveedores que estaban en los cajones y tuvimos que resolverlo eso junto con la comunidad de empresaria privada y dijimos mire la verdad que encontramos esto no podemos pagarle aguanten esto lo vamos a pagar en dos años en tres años bueno nos acompañaron y hoy la situación es muy otra así que yo creo que administrando bien se pueden hacer muchas cosas seguramente vamos a tener que pelear por otras es decir pelear porque nos hagan las cloacas con AISA pelear con la ciudad esta vez yo voy a estar del otro lado para que podamos hacer el puente pero lo que yo lo que yo descuento de eso estoy seguro y le garantizo a los vecinos es que vamos a tener seguramente la colaboración del presidente y de la gobernadora para poder trabajar en la NUS y que la NUS nos siga siendo el pozo ciego del conurbano estamos hablando con Néstor Grindetti futuro intendente de la NUS y bueno ministro de Hacienda de la Ciudad de Buenos Aires en la radio del Obispado de Avellaneda la NUS FM María del Rosario Néstor sigue teniendo el programa si 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 lo que pasa la tengo a Sole que últimamente me cubrió ella porque que es la que conduce el programa conmigo porque estuve viajando estuve con tema de presupuesto así que la dejé solita pero Sole anda muy bien es un fenómeno si no es un fenómeno la vamos a sacar buena es una jovencita divina Néstor así que 85 mil millones de dólares la Ciudad de Buenos Aires y mil Lanús y mil Lanús lo interesante de la Ciudad de Buenos Aires es que le demostramos a la oposición y lo tuvo que aceptar que en términos reales es decir por sobre la inflación en educación en salud y en asistencia social nosotros hemos durante nuestro gobierno hemos incrementado todo el destino de los fondos es decir el gasto en esas áreas con una recuperación también del salario real de los maestros de los médicos que ganan más que cuando nosotros llegamos por encima de la inflación y esto es como siempre digo yo el esfuerzo de los vecinos pagando impuestos pero el del gobierno administrando seriamente esos fondos que son fondos públicos y hay que tener mucho cuidado así que si bien la responsabilidad y la transparencia para el manejo de fondos tiene que ser la misma para 85.000 que para 1.000 en términos de los problemas que implica que están atrás de un volumen de dinero como 85.000 obviamente son mucho mayores que los que están atrás de 1.000 pero también las necesidades de los vecinos de la NUS son muy importantes y en este momento creo que lo más interesante para los vecinos es saber cuál es el diagnóstico que tenemos dejar de llorar sobre la leche de derrama y decir bueno lo posible es esto y decir nosotros podemos hacer esto si hay alguien que le ofrece algo distinto y supuestamente mejor que le pidan cómo lo va a hacer que le pidan que les explique cómo lo va a hacer no se dejen engañar pero nosotros por lo menos estamos trabajando muy seriamente en el análisis de las cuestiones del programa de gobierno que yo creo que no lo está haciendo nadie del resto de la oferta ¿en qué trabajarían seriamente? en todo creo que en todo serían serios pero ¿en qué le darías prioridad? nosotros los ejes que estamos definiendo uno es el de seguridad porque lo piden absolutamente todos los vecinos ese va a ser un eje otro es definir a la NUS como un distrito industrial porque queremos que los lanusenses trabajen en la NUS industrial que genere trabajo pero que a su vez sea limpio y verde no podemos ser que por ser industrial tengamos que aguantar un distrito contaminado y después con una fuerte focalización hacia lo social en términos de educación de salud y de cultura que lamentablemente la cultura siempre queda al final porque tenemos tantos problemas que matan gente que uno nos dice no vamos a pensar en la cultura pero cuando empecemos a resolver los problemas la cultura va a ser también un tema que tiene que ver con la identidad de la NUS además con que los vecinos tengan la oportunidad de desarrollo de actividades culturales dentro de la NUS en definitiva que sea un distrito con mucha actividad para que haya trabajo y a su vez muy limpio muy verde muy vivible como corresponde como tiene que ser eso van a ser los ejes y para cada uno de esos va a haber después ya acciones muy definidas como por ejemplo los clubes de barrio como pivot como centro de la actividad para contener chicos y vecinos de la tercera edad con actividades deportivas y culturales donde desde el Estado nosotros vamos a asistir a esos clubes con la exigencia de que contengan a una cantidad de chicos y cuéntanos cuéntenos un poquitito Néstor el plan de gobierno que ustedes tienen que más o menos lo estás explicando pero algo que a mí me parece como ciudadano creo que falta hacer no sé si colegio pero si un buen hospital en la zona de Monte Chingolo algo importante ahí para esa gente porque es mucha la población que hay ahí seguro yo creo hay un tema de fondo en la educación y en la salud que nosotros creemos que tiene que ser y lo ponemos como un tema a debatir a nivel provincial nosotros pensamos que los distritos del tamaño de la nube de 500.000 habitantes tienen que poder manejar los intendentes la educación y la salud ¿qué quiero decir con esto? que las escuelas provinciales deben ser transferidas al municipio para que sea el intendente el que pueda manejar porque es el intendente el que puede visitar las escuelas ver cómo está obviamente le tienen que traspasar la responsabilidad con los recursos y lo mismo pasa con el tema de los hospitales le tienen que pasar la salud al manejo del intendente que es el que conoce a su comunidad y que sabe cómo son las características hacer un hospital de cero para la NUS es imposible el que diga eso miente ahora mejorar lo que está si se lo dan para que lo mejore no hay ninguna duda que lo podemos hacer en términos de desarrollo de la salud el ejemplo que hay que tomar es el de Jesús Cariglino en Malvinas Argentina entonces quiero decir si él lo pudo hacer en Malvinas Argentina ¿por qué no lo vamos a poder hacer nosotros en la NUS? si mejoramos los hospitales en la ciudad ¿por qué no lo vamos a poder hacer en la NUS? ahora hacer un hospital desde cero de la construcción realmente es mucho entonces pivotear sobre el hospital Evite y hacer centros de atención primaria en los barrios para no tener que ir al hospital por cosas que no se justifican en el hospital y coordinar con la ciudad de Buenos Aires que nos ayude porque a la ciudad de Buenos Aires también le conviene descomprimir por ejemplo Casa Cuna la sala de atención como se llama de emergencias de Casa Cuna que está atiborrada de gente de la provincia que a veces va con una señora con su hijo desde Monte Chingolo porque tiene un refrío a la guardia de Casa Cuna si hubiera un centro de atención primaria en Monte Chingolo no se tiene que desplazar porque si no se llama que se tranquila su hijo no necesita ir al hospital y cuando si es grave lo derive lo derive el hospital es un trabajo muy coordinado entre el conurbano y la ciudad de Buenos Aires que tiene la infraestructura para atender la emergencia bueno todo eso todo eso lo vamos a desarrollar y además hay que trabajar mucho en la prevención en la prevención de la salud nosotros en nuestro programa lo que tenemos es que desde que nosotros tenemos el gobierno todo chico que nazca a partir de ese momento va a tener un seguimiento va a tener una ficha digamos de su estado de salud de su vacunación y vamos a ir incorporando de a poco a los chicos que ya estén cuando lleguemos al gobierno pero que no se puede hacer todo de golpe pero lo que queremos decir es que tenemos pensado conocemos el problema y sabemos que podemos hacer así que lo mismo en salud lo mismo en educación vamos a trabajar mucho mucho el tema social la NUS necesita mucha mucha asistencia a la comunidad estamos charlando con Ernesto Grindetti ministro de la ciudad de Buenos Aires ministro de Hacienda de la ciudad de Buenos Aires y tal vez futuro intendente de la NUS Dios quiera que así sea los nanusenses y gente que conozco muchísima gente que conozco nosotros en esa reunión éramos 8 10 en la mesa y por abajo pregunté digo ¿quién van a votar? y uno dice no que estaba al lado mío me dice a Macri pero háblalo fuerte a Macri yo también me voy a votar a Macri a miércoles nosotros se animaron y en el medio estaba el constructor este importante de la NUS y otro dijo y la solución es Macri pero bueno en la NUS y en la NUS bueno esperemos no se animan o sea es como que tienen la gente está tan atemorizada claro pero verdad es que en el mismo barrio donde yo vivo que a veces y te miran voy a votar a Macri y te miran como me mira Adrián ahora en este momento así ¿me entendés? y como que de repente te dicen ojo con lo que decís no tiene que tener miedo no, no, yo creo y además cuando uno vota está solo en el cuarto oscuro yo creo que ahí es donde se va a producir el gran cambio justamente a conciencia donde la gente va a decir bueno acá tengo esta es mi arma acá no es cortar una calle no es romper algo mi arma es el voto y con este voto voy a cambiar y sentirse partícipe de ese cambio es decir yo empecé a cambiar a la Argentina a partir de mi voto después habrá otros que participarán de otra forma pero fundamentalmente participar desde el voto que ya el año que viene estaremos hablando de esto y mucho como se va a venir el año cuando se empieza a abrir un poquito el tema el juego político fuerte porque creo que en enero ahí se empieza a jugar fuerte yo creo claro yo creo que a partir del 15 de enero primero de febrero ya va a empezar todavía tenemos que ver si en la ciudad de Buenos Aires van a ser las elecciones unificadas con la nacional o no porque eso implica que si no se unifican en la ciudad de Buenos Aires va a haber 6 elecciones entre primarias porque ahora también hay primarias en la ciudad con lo cual la actividad política va a empezar muy temprano en enero seguramente habrá muchos que van a estar recorriendo los que estén recorriendo la provincia en la costa ya trabajando así que yo creo que después del último brindis de fin de año a laburar a laburar a laburar en política igual nosotros este año venimos trabajando trabajando bastante ahora mismo yo justamente en unos minutos tengo que retirarme porque tenemos un congreso de docentes muy grande de toda la provincia que se hace en Lanús en el centro comercial invito a algunos docentes que por ahí se están enterando ahora centro comercial de Lanús en la avenida 9 de julio a 1500 todo el día los maestros pro de la provincia de Buenos Aires discutiendo sobre temas de políticas de educación viene el ministro Bullrich viene la vicejefa de gobierno de la ciudad y candidata a gobernadora María Eugenia Vidal bueno vamos a estar ahí todos debatiendo y charlando sobre la problemática de la educación así que bueno pero acá va a llegar un amigo veo que llegó usted me mojó la oreja buenos días Diego ¿cómo va? buenos días bien bien tardaba porque estaba en Lanús justo visitando cuando fui a buscar a los nenes que estaban en la casa de mi suegra y no puedo uno no puede andar ahí a más de 20 por los pozos claro exactamente pero usted tiene un auto que puede andar un poquito más es bajito entonces para andar en Lanús rápido un tractor únicamente entonces estaba ahí en la calle Payares así que entonces se me complicaba y digo donde la cerras el auto te toca abajo bueno gracias por venir acá está el señor Néstor Grindetti que bueno él te está candidateando ya para yo creo que lo que decía era que uno ve resultados uno en Capital en la inundación uno se preparó y se hicieron obras que estuvieron demoradas por distintos problemas a veces que los amparo y demás y uno ve que el agua la lluvia fue importante pero el agua se fue en la provincia uno mira el conurbano fue un desastre y si uno mira la parte de campo productiva también entonces creo que mostrando un poco las cosas la infraestructura de una ciudad y otra uno ve la diferencia porque uno habla bueno de los distintos intendencias pero en la provincia el presupuesto es muy grande también claro es el segundo presupuesto claro entonces hay un presupuesto muy importante y que uno no ve las obras necesarias bueno la misma avenida Pagón o Irioyen el agua como nunca estaba y se hicieron una obra yo me acuerdo en la época de Duvalde la gobernación de Duvalde se hicieron todo nuevo Pagón el tema que abajo claro nunca limpian es como bueno tengo una casa un pedazo el otro día me decía un dato interesante me contaba la gente de Espacio Público Nuestro que entraron el Maldonado es una cosa enorme en el Maldonado entra un auto más que un auto el Maldonado Nuevo digamos que va por abajo del Maldonado Viejo entonces me decían que como es el tema del mantenimiento que entraron el Maldonado no había agua antes de esta lluvia fuerte y ya hay una una decantación de creo que eran de 20 o 30 centímetros de sedimento que si uno no lo saca a 20 o 30 centímetros por año llega un momento en que se tapa entonces bueno entraron a limpiarlo cosa que nunca se hace y no solo se tapa sino que se solidifica se pone duro se hace piedra no lo saca más entonces creo que el problema de los ductos en la luz es ese y ahí uno ve la gran diferencia yo tengo una empresa acá muy grande que está en la luz está justo ahí muy cerca del puente de Pompeya es una empresa metalúrgica y tuvieron que comprar un camión porque lo dio de lluvia para pasar los empleados de la empresa a donde está Juan Domingo Perón porque es tanto el agua que hay pero no con esta gran lluvia sino ya con una lluvia normal y lo tuvieron que comprar invertir en eso porque por la cantidad de empleados que tiene y era la única forma que los empleados puedan salir de la fábrica entonces vemos como hace uno tiene que destinar parte de ese capital productivo en cosas innecesarias buscando una solución a algún problema cotidiano que tiene la gente para ir a trabajar el problema es que el Estado está ausente entonces los privados tienen que reemplazar al Estado además de sus impuestos con un esfuerzo económico es una barbaridad Néstor hemos hecho las fiestas patronales ¿no? el día 3 y Diego cumplió muchas gracias sé que salió todo muy bien yo lamentablemente no estuve en Buenos Aires pero sé que salió todo bárbaro lo de la fiesta patronal agradecemos siempre bueno muchas gracias y entonces nos estamos viendo nos estamos viendo pronto cuando usted quiera Néstor usted sabe que lo que hablamos aquí en privado lo podemos seguir charlando lo vemos acá también con Diego respondió rápido respondió rápido nos puso la tapa seguramente vamos a estar viniendo por acá vamos a saludar al padre y va a ser como siempre un gusto muchas gracias gracias a ustedes por recibirme